He buscado en todos lados un abrazo igual al tuyo y me dijeron que ya no los hacen Sé que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona y no soy el indicado para pedir solo en esta ocasión Por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Y lo ocupo decirle que hay en nuestra casa, todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña y contarle mil cosas Y sentar de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, por favor Diosito, no lo regreso tarde Y si lloro, no es de tristeza Sino porque sé que estás aquí conmigo Y estoy sintiendo ese abrazo ¡Ándale viejón! Esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Y lo ocupo decirle que hay en nuestra casa, todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, por favor Diosito, no lo regreso tarde